... Tiene la palabra la diputada Lucila de Ponte. Gracias. Señor Presidente, me alegro mucho que haya vuelto porque realmente alguien del oficialismo tiene que estar escuchando todo lo que tenemos para decir desde hace tantas horas y nos estábamos hablando entre nosotros y fundamentalmente teniendo en cuenta que todo esto que decimos no es una expresión caprichosa o individualista de cada una de las diputadas y diputados que nos expresamos aquí, sino que tiene que ver con lo que está poniendo sobre la mesa nuestra sociedad. Que yo no me voy a extender demasiado porque aquí se ha dicho todo, se han puesto los números sobre la mesa, se ha hablado del gran malestar social que provoca el problema de los tarifazos. Los diputados dieron cuenta de aumentos de los servicios públicos que tienen en promedio un 1000%. Tenemos un país desde que lo gobiernan ustedes en el cual la inflación nunca bajó el 25% más allá de las metas irrisorias que pusieron en los presupuestos que votamos. Pensemos cuál salario tuvo ese aumento, cuál paritaria logró alcanzar de alguna forma esos aumentos que tuvieron los costos de la canasta básica de los argentinos y argentinas, ninguno. El salario en un promedio descendió un 10%, el salario real, el poder adquisitivo de nuestro pueblo. Y esto significa el deterioro de la calidad de vida de nuestra sociedad, significa el empobrecimiento, significa poner en riesgo los sueños y los proyectos de vida de millones de argentinos y argentinas, de millones de familias argentinas. Y le quiero contar algo muy concreto, porque muchas veces parece que lo que decimos acá quedan consignas que no tienen que ver con la realidad o con lo que pasa en el día a día. Hoy si se realizaba la sesión ordinaria, junto con el diputado Contigiani, íbamos a hacer un homenaje, un homenaje a un trabajador de nuestra ciudad, de la ciudad de Rosario, que en el día de ayer decidió quitarse la vida, que era un trabajador de la empresa Mefrowills, que supo ser la primera empresa fabricadora de llantas en la Argentina y que a causa de las políticas de apertura de importaciones que el gobierno del señor presidente Mauricio Macri llevó adelante, es una empresa que entró en una crisis que no se pudo remontar, que no pudo remontar tampoco los costos tarifarios para su funcionamiento, que no pudo encontrar compradores en las terminales autopartistas que compraran los insumos y no pudo darle contención y no pudo sostener los 180 puestos de trabajo que estaban en juego. Y ayer uno de esos 180 trabajadores decidió quitarse la vida. Entonces, traigo esto, traigo el nombre de Daniel Fernández, que es este trabajador, para que reflexionen, para que piensen que cada vez que le sacan un peso de un bolsillo de los argentinos y le ponen un peso más al bolsillo de Aranguren y de sus amigos, están frustrando los sueños y los proyectos de millones de familias argentinas. Gracias, señor presidente. Gracias, señora diputada.